Jodie Butler es una filósofa postestructuralista nacida en Cleveland, Ohio, en febrero de 1956. Sus estudios han causado un notable impacto en ámbitos tan diversos como son la teoría política, los estudios literarios, el psicoanálisis, la filosofía o el derecho, y es una de las mayores impulsoras teóricas del feminismo de los años 90. Ella considera el género y la en términos de performatividad, es decir, de acto que produce efectos. Estos actos juegan un papel central en la constitución de los sujetos y la producción de identidades. Este aporte se considera uno de los más sustanciales de la teoría de Butler al feminismo, los estudios de género y la teoría queer, según la cual los géneros y las identidades sexuales no están inscritos en la naturaleza humana. A través de una lectura original de Jacques Lacan, Louis Althusser, John Austin y Jacques Derrida, la autora realiza una apasionante reflexión sobre los límites del sujeto, la función del lenguaje en la constitución de la subjetividad y su articulación con el poder. Si hablar es actuar, ¿qué consecuencias se derivan de ello? Problemas tan espinosos como el discurso racista, la pornografía y la política del ejército, que convierte una declaración de homosexualidad en un acto punible. En su obra también podemos hallar influencias de Michel Foucault, Simone de Beauvoir, Monique Whiting o Gail Roubain. Conceptos como vulnerabilidad o precariedad cristalizan sus reflexiones dirigidas al replanteamiento de lo humano. La existencia se hallaría ontológicamente marcada por una condición vulnerable, abierta al otro, a la violencia, a la muerte, así como a la vida, la responsabilidad o el cuidado. Butler, como Simone de Beauvoir, considera que no se nace mujer, se llega a serlo. Mujer es entonces una construcción social, cultural, definida con referencia al hombre. La mujer es esposa, madre o hija. Intenta demostrar cómo se han constituido los conceptos cosificados y naturalizados de sexo y género y, por ende, cómo son entonces susceptibles de ser constituidos de otra manera. Habría que pasar de una categoría fija y estable a una desnaturalización de conceptos como sexo y género y lograr lo que denomina identidades nómadas. Jodie Butler ha renovado el debate dentro del feminismo e impulsado un feminismo más inclusivo, donde no solo se le dé voz a las mujeres, sino también a aquellas minorías que constantemente han estado excluidas, la comunidad LGBTTTIQA. De esta manera, Butler se aleja de aquel feminismo que rechaza a otras minorías por el simple hecho de no tener órganos sexuales femeninos. Algunas de sus obras son La fuerza de la no violencia, Sin miedo, Los sentidos del sujeto, El género en disputa, Deshacer el género, Cuerpos aliados y lucha política, Lenguaje, Poder e identidad, Cuerpos que importan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.